Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy, 23 de marzo del 2016 y madrugada de mañana. Les contamos que después del mediodía de hoy se ha incrementado la nubosidad y ha dejado lluvias de carácter moderado a fuerte en sectores de Guainía y Baupés, lluvias de menor intensidad en el centro de la región andina y hacia el sur de esta misma región. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y la sabana nos indica que en horas de la noche prevalecerán las condiciones de cielo entre parcialmente cubierto y cubierto. Ya finalizando la noche se espera que se activen algunas lluvias de carácter ligero sobre el oriente y occidente de la ciudad y hacia el norte de la sabana. El pronóstico a nivel nacional nos indica que para San Andrés y Providencia prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente cubierto y predominará el tiempo seco al igual que a lo largo de la región Caribe. Lo que se espera para la región pacífica es que empiecen a activarse las lluvias entre ligeras y moderadas incluso en el centro de la región con actividad eléctrica. Para la región andina se espera hacia el sur del departamento de Antioquia y sectores del occidente lluvias de carácter ligero al igual que en Boyacá, el eje cafetero, Tolima, Huila y sectores de Nariño. Lluvia de mayor intensidad hacia el norte de Cundinamarca y sur del norte de Santander. Para la región orinoquia las lluvias se esperan hacia el departamento de Bichada, en especial hacia el sur y oriente del departamento, a lo largo del departamento de Meta y hacia el sur occidente del departamento de Casanare. El sur del territorio nacional, la región amazónica con lluvias de carácter entre moderadas y fuertes, con actividad eléctrica hacia el oriente de la región e incluso en el departamento de Putumayo. Las alertas que continúan vigentes hasta el momento son las siguientes. En alerta roja por amenaza de alta incendios en las regiones Andina, Caribe y Orinoquia, por niveles bajos en los ríos Magdalena y Cauca, por deslizamientos de tierra en el departamento de Cauca, por viento y oleaje en el mar Caribe. En alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en las regiones Amazonia, Orinoquia, Andina y Pacífica. Recuerde que para mayor información usted puede ingresar a nuestra página de internet www.ideam.gov.co o comunicarse las 24 horas del día con el metrólogo de turno al teléfono que aparece en pantalla. No olvide descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.